Choco, dime, deja de comer, ¿es posible? Ya estoy, venga, dale, ¿qué haces? Hostia, no llevo kitre y peiré Venacio, ¿estás en el servidor? Vale, vale Yo también, vale Corre, salgo un coche No tengo ni idea, no tengo ni idea del avión Yo encima tuve que tirar cuatro Y compré cuatro y al final Yo no tengo el arma abierta, pero... No me voy a grabar, ¿no? Me da palo, así que... ¿Eh? Me da palo, abríe los mitos Joder, pues noto el coche, espérate, que luego tengo dinero para un juego para robar No, no soy un poquito para dentro Es el rol ganador ¿Y por qué qué? Por rol, sí Es el rol ganador ¿Lo qué? Policía La poli ¿Qué me estás? ¿Intentando convencer para que esté más cerca de ti? No, 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 no Sí, yo creo que sé Sí, pero no voy a ser poli No, 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 entráis a nuestro lado Lo ha hecho Pedro Ah, bueno, pues si tú Vas a poner así ahora las oposiciones Hola Bueno ¿Por qué? Es que no le... Por el simple hecho de que hasta la V2 no hay No me importa Mejor O sea que ya no hay más... no hay más oposición de policía, ya... o sea que ya los V2 tienen que estar cerca todos, ¿no? Es que... pero si es que hay... pero si es que a esto le quedan... días ¿Sabéis por qué no hay oposición de policía? No te hace que tanto al micro, picha Es que cuando voy a decir algo interesante me gusta poner el micro, sí Tío, el que chupa el micro que me coma... ¿Sabéis por qué no hay oposición de policía? Porque al Choco lo han puesto para hacer las pruebas físicas Tío, ¿no te ves con el Choco? Tío, ¿no te ves con el Choco? Tío, ¿no te ves con el Choco? Te lo voy a explicar para que lo entiendas ¿Me todo es cagar en tu putísima madre o no te pasa? Alba, Alba, que yo con el Choco es así Yo le digo eso y él me dice ¿Me puedo cagar en tu puta madre o me puedo cagar en tus putos muertos y ya? Ah ¿Por qué no puedo moverle? Presentar queja No le puedo echar de mi canal No cuena, es un audio ¿Tampoco le puedo poner una queja ahora? Hijo de puta Es soporte, ¿no? Sí, pero lo que me dan las permisos es colaborador de GTA V En el hospital hay un puyo saliendo tofollado Voy a ayudar a la administración Que vas a ir a Choco No, Rafa, no me dejas presentar una queja Me van a atracar, como me atraqué los revistas tiros, eh Pero, no llames a la policía, eh No vayan a sacar su trabajo bien y acaben con todos los malos Vale, 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 vale Por favor, os podeis Vale, 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 vale Os podeis Hostia, que pierda, que pierda, que pierda, que pierda Está atacando Pedro, tío Y la que onda, que fuego, que se está escuchando Que se está escuchando Madre Perdón, perdón, me he puesto nervioso, perdón, perdón Aquí hay un poco de metal humming Sí, sí, aquí hay un poco Os podeis ir de la sala, por favor Hay un poco de... Sí, 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 sí No sé dónde están, eh Pero se ha escuchado por aquí Eh, yo he visto un peo yo irse como para acá Para... Purificación de agua y esas cosas Por las cámaras Purificación de agua, vale Por tiro Han salido de hospital y han tirado para acá En plan... Para el puente de terreno han tirado Yo he escuchado los tiros por aquí Para el de los cubos, bien abiertos A ver si nos van a coser a tiro A teléfono Yo ya lo estoy grabando Ahí va, mira Ese coche lo he visto salir de hospital El que va para allá No le pongas luz, eh No... No, que va... En cuanto más ves, ¿qué? Y va todo follado Sí, sí, sí Pero yo no puedo ir follar porque no estoy cargando las texturas O sea, no puedo ir follada porque me... Uy, uy Cheshu, tú vas de copiloto ¿Y ese dónde va? Pues le... Mira, estaba siguiendo el peugeot Estaba siguiendo el peugeot este Por eso se ha metido a campo otra vez Madre mía ¿O son amigos? Sí No... No sé, nosotros no hemos hecho intenciones de pararle Uy, cuidado Nos disparan Fuera, 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 fuera Me han dejado en camino Ah, la ha muerto Sí, está muerto Está... Está muy solo ahora Efe Se... Se ha hecho... Ve, esta forma de buscar a la policía a mí me parece súper guarra, tío Me voy a morir y te he sangrado Efe Venga, venga a por mí Ríndete 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 Baja del coche, nene Lucas Duran No, mamá, se me ha matado Sí, me ha matado Se me ha... Se me ha matado No, 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 me ha matado directamente Lucas Duran Es que me está viendo a mí, creo No se está dando cuenta de que estás inconsciente, creo No, no, si yo estoy muerto Entonces a mí, a mí Es que yo estoy inconsciente no se está dando cuenta y me matan Bueno, lo tengo grabado, no te preocupes Luego dicen que no van a por la policía, tío Realmente no lo vamos a parar porque iban tofollados, porque... Prueba no teníamos de que haber disparado, o sea que... ¿Dónde? Ya, ya No, te preocupes, que lo tengo grabadísima Yo no le puedo hablar de hoy, tío